Música Hola amigos y amigas Bienvenidos un día más a Canal de Brass Bienvenidos a esta nueva entrega de Mafia 3 edición definitiva Antes de meternos en materia Quiero comentaros una cosa Y es que como ya me imagino Que os habréis dado cuenta En el capítulo anterior, el vídeo anterior Que hemos publicado hace tan solo unos días El primero de esta nueva serie De Mafia 3 Figuraba en el título que era el capítulo 1 Cuando en realidad era El capítulo 1, 2 y 3 Recordaréis que en su momento Os dije que El juego estaba compuesto De por lo menos Aproximadamente unos 60 capítulos O misiones Que teníamos que llevar a cabo Evidentemente llevar a cabo Cada una de esas misiones por separado Significaría hacer vídeos de 10-15 minutos A lo máximo En alguno de los casos Por lo tanto Como bien dije también En aquel momento Intentaríamos reunir Uno, dos, tres o incluso cuatro Los que sean necesarios Para que el vídeo tenga una duración mínima Entre 35 y 45 minutos Habrá vídeos que evidentemente Tendrán una duración un poquito inferior A lo mejor darán los 30 minutos Y habrá otros vídeos en donde habrá que Estirar un poquito más Hasta los 50 Que encontremos un punto de guardado Que nos permita Pues eso Poner punto y final al vídeo Eso es lo que quería deciros También otra de las cosas Es que No sé el motivo por el cual Yo en su momento Configuré el juego Con calidad Media-alta Y sin embargo Cuando vemos las cinemáticas Sí que se aprecian bien Los rostros De los personajes Pero después Cuando realmente estamos Manejándolos nosotros Pues se ven bastante Bastante mal Se ven con una calidad Ínfima No he encontrado La forma de De mejorarlo Porque no me ha dado opción A hacerlo Pero supongo que ahora En cuanto Le dé a continuar Voy a pausar un momentito La grabación Voy a intentar modificar La calidad De las texturas Y a ver si así Mejoramos Esa calidad Que en el capítulo anterior Ha sido una calidad Bastante Bastante mala Nada más Estas son las dos cosas Que os quería aclarar Y ahora sí Que ya nos vamos Con el segundo capítulo De Mafia 3 Edición definitiva Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Bueno, pues ahí está. Ahora sí que ya se ve bastante mejor, así que retomamos el juego justo en el punto en el que lo dejamos en su momento al final del vídeo anterior. Venga, teníamos que irnos a la cama y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vale, como veis se ve bastante bien. Bastante mejor la figura de nuestro hombre, no solo la silueta, sino la figura de nuestro hombre. Tenemos ahí algo que parece un coleccionable. Sí, un coleccionable de la revista Playboy. Vamos a intentar averiguar si hay algo más con lo que poder interactuar. Cuadro de Vargas. Otro coleccionable más. Bueno, los coleccionables, si los encontramos bien y si no, pues evidentemente no pasa nada. Ya sabéis que no es algo que me preocupe excesivamente en este tipo de juegos, el tema de conseguir los coleccionables. Sí que si tenemos opción los vamos a buscar, pero no es este el tipo de juego en el cual los coleccionables son realmente importantes. Así que vamos a centrarnos en lo que realmente importa, que es la historia. Habla con Sammy y Ellis. Déjalo. Necesita despejarse. ¿Te importa decirme por qué está tan alterado? Tenemos algunos problemas con los haitianos. Pero como he dicho, lo tengo controlado. El coche está cargado. Supongo que tendremos bastante para... ¿Vuelvo más tarde? Para agradecer que has vuelto sano y salvo, he hecho una donación al padre James. Le he dado comida para repartir entre las familias más necesitadas. Échame una mano, Lincoln. Podrías echar un vistazo al barrio. Eso de los haitianos, cómo de graves. Es, Ellis. Si alguien lo mira mal, se le echa encima como un perro a un hueso. Como decía, puedo volver. Bobadas. Lincoln tiene que salir. Disfrutar del día. Además, os vendría bien pasar un rato juntos. Vamos. Esperan la comida. Vi a Lincoln un par de veces cuando regresó. Me dijo que quería dejar la ciudad marcharse a California. Tenía un amigo del ejército que podía conseguirle un trabajo en los astilleros de Mer Island. Y solo había vuelto para despedirse de Sammy y Ellis. Pero se enteró de los problemas que tenía Sammy con esos haitianos. Y quiso quedarse y ayudar. Aquellos haitianos eran muy peligrosos. No pude disuadir a Lincoln. Por mucho que hubiese cambiado, seguía siendo igual de leal. Comedor Social Corazones Felices, 21 de febrero de 1968. Seis días antes del Mardi Gras. Tres meses de formación inicial y luego puedes entrar al sindicato. ¿Se lo has dicho a Sammy y Ellis? Todavía no. Pensaba esperar unos días. No quería decírselo aún porque acabo de volver. No les gustará oírlo. Pero al final lo aceptarán. Tienes que hacer lo que es mejor para ti. Empieza a servir a esta gente. Ahora vuelvo. No recuerdo a Sammy, Lincoln. Sí, señor. Comida caliente, corazón feliz. ¿O no? Vale, tenemos que pulsarla cada vez que tengamos que servir un plato. Así que hay que estar atento. Es una bendición que estés aquí, Lincoln. Gracias. Lo mismo digo, señora. ¿Has vuelto a cenar y ya te han puesto a trabajar? Lo hago de buena gana. Significa muchísimo para todos nosotros. No envejezcas, hijo. Es una auténtica mierda. Veré qué puedo hacer al respecto. ¡Eh! Hola, Lincoln. ¿Cómo estás, Rey Jin? Estoy bien. Me alegro de volver a verte por el holo. Me alegro de volver a ver esos hojazos. Ya, pues estarán en casa de mi tía. Deberías pasarte. Quizá lo haga. Lincoln, tenemos problemas. ¡Horre, Rey Jin! Mata a los haitianos. Salto de cobertura, W más espacio. Eh, no tenemos armas. Le voy a meter... Le voy a meter... ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡No! Vale. ¡No! Por suerte, nuestros puños nos han servido. Pero esto... Esto que lleva es vudú. François Papadoc duvalier fue elegido presidente de Haití en 1957. En el 59 creó una policía... François duvalier, Papadoc. Igual de hijo de su madre que su hijo. Estos auténticos sinvergüenzas. Ellos fueron la base de lo que se convirtió en la banda haitiana. Lincoln averiguó que se asentaron en el pantano. Liderados por un tal vaca. Ah, el padre y tú, ¿ya habéis terminado? Nos atacaron los haitianos. Ya puedes enterarte y contarme qué está pasando. Sí. Supongo que sí. Hace seis o siete meses... Empezaron a robar a gente del Hollow. Genero, joyas... Y cosas así. No tardamos en darnos cuenta de que eran los haitianos. Y luego esos Batacs Saint-Vaulé empezaron con la lotería. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto? Lo suficiente como para tener un marrón enorme con sal Marcano. Llevo tres meses sin pagarle. Por Dios santo. Si me encargo de ellos, hay tiempo para arreglarlo con Marcano, ¿no? Lo de sal es cosa mía. Nos conocemos desde hace mucho. Pero lo de los haitianos... Hay que solucionarlo ya. Él y si tú tenéis que ocuparos. ¿Cómo los encontramos? En los veinte, la gente sacaba sal del Paju. Hasta construyeron unas chabolas. En la depresión las abandonaron. Es el único sitio en el que pueden estar. Necesitaremos armas y munición. Llama aquí. Pero hazlo en otro lado. No quiero que nadie les avise. O... Barremos el Hollow, buscamos a esos mierdas y los matamos. Y así se acabarían nuestras preocupaciones. Lo último que hace falta en este barrio es ver... ...a gente de color matándose. Lo haremos discretamente. Lejos de aquí. En cuanto eliminemos al que maneja el cotarro, los demás desaparecerán solos. Créeme. Muy bien, soldadito. Tú mandas. Ten cuidado. Esos haitianos son duros. No deberíamos subestimarlos. Si él quiere que se... ...de ver solo, sucede la hostilidad. Vale, estamos en el pantano, en el vallu. ¿Espero que quieres hacer así las cosas? Con un aero deslizador. Lo último que se esperarán es un ataque por el agua. Vuelve a la carretera. Quédate en el coche. Nos encontraremos allí cuando acabe. Espero que sepas lo que haces. Créeme, Elise. Muy pronto todo esto se habrá acabado. Un cocodrilo, eso que hay ahí adelante. Bueno, caimanes. Que aquí en el vallu, lo que hay son caimanes realmente. Vale, tenemos que llegar a aquel embarcadero. Así que... Nada hasta el muelle. Venga, allá que nos vamos. Hay dos haitianos ahí. ¿Cuántos hombres enviaremos? Dos equipos. Uno atacará el bar y el otro irá al de Perla. Acecha a tus enemigos y evita llamar su atención. La atención del enemigo se muestra en el indicador blanco del centro de la pantalla. Si te acercas demasiado o haces ruido, el indicador de atención del enemigo se hará más grande y empezará a buscarte. Cuando estés acechando harás menos ruido y permanecerás fuera del campo visual del enemigo. Cuando el enemigo te busque, mantente acubierto. Cuando haya dejado de buscarte, el indicador de atención desaparecerá. Vale. El jefe dice que si hay que incendiar medio hollow para atrapar a Sam, lo haremos. No va a parar hasta que el viejo muera. Él, Elise y el otro. Lincoln Clay. Vale, aquí hay otro. Esta vez no se nos escapará. Vale, se ha quedado ahí. Vamos a por este primero. Vamos a por este primero. Ahí está. Fijaos los caimanes. Están ahí. Un arma. Otro. Otro fuera de combate. Vale. Nos lo vamos a llevar. Ahí está. Cogemos la escopeta. Vamos a entrar en esta vivienda. Vale. Ahí hay un par de personajes. Ahí no nos ven. Vamos abajo. Vamos abajo. Vale. Con esta tenemos 20 balas. Con esa otra. Cuatro. No, mejor la de 20. El martillo no lo podemos coger. Tenemos una embarcación. Podemos acercarnos. Debería haber matado a ese viejo hace tiempo. Silva para atraer atención de los enemigos y dispersar el grupo. Vale. Creo que el jefe temía que Sammy implicara a Amarcano. Que le pidiera que nos atacase. A ese gilipollas le importa una mierda a ese negro. Mientras haya dinero de por medio, a Amarcano no le importa de dónde provenga. He oído algo que no me ha gustado. Vale. Hemos silbado para llamar la atención. No te lo pienses. Dispárale. El hijo de puta está aquí. No me dejéis morir así. Va a correr la sangre. Ahí. Vale. Por allá veo venir más gente. No tengo balas. Voy a recargar. Vale. No sé dónde están. No quería acabar con este en sí. De esta manera. Recargamos. A ver si podemos coger munición. Abremos espantando a ese cabrón. ¡El hijo de puta está aquí! ¡No puedo salir de aquí! ¡No se está diezmando! Vale. Esta es... Esta escopeta es como la que teníamos abajo. Si no me equivoco. Eh... Sí. Sí. Ya hemos cogido la munición. Lo que no sé es dónde hemos dejado la otra. Voy delante. Aquí. ¡Hay que salir de aquí! ¡No tengo balas! ¡Voy a rechazar! ¡Tiendo un picadillo! ¡Harás mal cubetí! Vale. Allá al fondo. Necesito un respiro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, necesito un respiro! Vale Aquí hemos dejado la automática Habremos espantado ¿Dónde coño estará? Se fue por ahí Echa un vistazo en esa zona No vamos a parar hasta dar contigo, hermano Vamos a echar un vistazo Dentro de esta caseta Vale Está ahí fuera Aquí hay otro cuerpo Vale Barra de salud Otra vez Vale No nos veo Ahí hay Hay un arma Vamos a ir por aquí A ver si les podemos sorprender Parece que se ha escapado ¿Qué demonios esperábamos? Seguiremos buscando hasta dar con él A ver si los encuentro Que no sé en dónde están Vamos a ver No hay excusas que valgan Registrad a este lugar al milímetro El chaval está aquí mismo No hay excusas que valgan Vale Vale, ya he visto a uno Lo he visto ahí detrás Vale Vale Hay uno allá Otro aquí No te lo esperabas No te lo esperabas Tengo que buscar Otra zona Desde la que Atacarles Por cierto No he encontrado Ningún botiquín Ahí Aquí ha habido un botiquín No me ha servido de muchos botiquín Ahí ponía a curar Joder Ocupaos Este hijo de onda Uno no sabe lo que es el dolor Hasta que me conoce Inyección de adrenalina Vale 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 Más armas Tenemos que conseguir munición Para la escopeta Vale Tenemos una escalera No hay excusas No hay excusas que valgan Registrad este lugar Al milímetro Ahí hay un puto muerto Gracias al hijo de puta Esto se pone interesante No hay excusas Que valgan Vale Pues no sé No sé ahora En dónde están Los he perdido de vista No deben quedar muchos Ahí está Vale Uno menos Uno menos Y ahí tenemos Una escopeta Esto es cada vez más ridículo Vale Estos ya los habíamos registrado Antes Aquí no había nadie He encontrado munición Para la escopeta Lo cual está muy bien Escucho voces Pero no sé Exactamente De dónde vienen Y por lo tanto Tampoco sé Hacia dónde Dirigirme Muy bien En el minimapa Tenemos un círculo Hacia Hacia ahí Hacia esa zona Sí, sí, sí Hacia ahí Hacia ahí Vale Aquí arriba hay unos Detrás de algo Mi hoja es afilada Y tu carne es blanda Disparale desde un lateral Y ahí tenemos un botiquín En el minimapa Tenemos Nos indica Donde hay botiquines Vale Por ahí no podemos entrar Agáchate Agáchate Vale Y este no tenía arma Ninguna Este que tenemos aquí Parece que no Maldita sea Lo hemos perdido Se ha escapado Chicos Ahí Vale Vale Ahí hay un botiquín Vamos a abrir una puerta Sangre afriada No tienes derecho Cabrón Debiste matarme Cuando tuviste la ocasión En joyas Primero te mataré a ti Y luego a ese viejo inútil Vale Vamos a por la A por la escopeta No tenemos que hablar con él Creo Ha sido un gran error Atacar el Hollow El hombre del que hablas Me acogió Cuando no tenía Donde ir Tú No eres mejor Que él Vale Hemos desperdiciado Dos Dos balas Dos cartuchos De la escopeta De forma De forma Es bastante inútil Y Hemos Parece que He liberado A esta mujer Casandra Se llama Tranquila Tranquila Que esté tranquila Me metió ahí Me encerró Día y noche Me pegó Me utilicó Maldito seas Hija de puta Tuy Toda Tu puta Familia Está muerto Está muerto Está muerto Ya no puede hacerte daño Se acabó Ha acabado Ha acabado Esto no se acabará nunca ¡Pollam! Putos saipianos Vale No tenemos Balas Tenemos ahí Un corte El molotov Una puerta Podrás de escapar Vale Más hoteles Molotov Que no podemos Coger Un nuevo Botiquín Que no necesitamos Ahora mismo Y estamos Sin armas No Necesito más balas Ahí Vale Tenemos que ir Apuntar Apuntar con cócteles Molotov Mantén G Lanzar Suelta G Cancelar Pulsa Q Vale Vale Tenemos Ah Allí hay una Hay una escopeta O por lo menos Munición Automática Vale Vale Bien No tengo balas Mierda Dios mío Bien 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 Vamos Bien Vale 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 Se trata de ir moviéndose Disparale Desde un lateral El cabrón Va a salir ardiendo Queda alguno más Por ahí todavía Hoy es el día De tu muerte No tengo balas Mierda No puedo salir De aquí Vale Nos quedan Siete balas Del fusil este Pero creo que ya Que ya los hemos Sacribillado a todos Eh No queda uno Bien Eh Munición Esto es cada vez Más ridículo No te lo pienses No te lo pienses El hijo de puta Está aquí Preparado Da la orden No puedo salir De aquí No puedo salir De aquí Nos está Aniquilando Por ahí Por ahí había Ahí había munición Bien 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 Por aquí hay bastantes Que nos están buscando Bastantes haitianos Quizás por aquí Podamos Sorprenderles Aquí hay un cadáver Buscaremos En otro lugar ¿También lo ves? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Vas a matar A uno de los tuyos! No Esa estaba cuidando Habremos espantado ¿Dónde coño estará? No veo así si se ha ido No vamos a parar Hasta dar contigo Hermano ¡Ah! 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 ¡Lánzale un cóctel Molotropa a ese cabrón! ¡El cabrón va a salir! ¡Va a salir ardiendo! ¡Oh, chas! ¡Cielo santo! ¡Ah! ¡Eh, dado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah, joder! ¡No voy a recargar! ¡Cubridme! Vale Nos quedan cuatro balas ¡Eh, dado! Eh, tenemos que Sí Tenemos que volver arriba Había Había Cóteles No ¿Qué estoy diciendo? Había botiquines Por aquí arriba Había botiquines Y los necesitamos Hemos perdido a un hombre Por cierto Los cócteles Molotov Encontradlo antes de que se escape En la Z Creo que Marcaba Buscaremos en otro lugar Ahí viene Aquí hay un cadáver ¡Aquí! ¡Ah! ¡El cabrón no deja de disparar! ¡Canté! Vale Nos han abatido Eh... Vamos a ver Donde reaparecemos Vale Cogemos el cóctel Molotov Vamos a por ese arma Cótel Molotov Vale Esto ya lo vimos antes Pero La verdad es que En la Z No me aparece nada No tengo opción A seleccionarlo Cogemos este arma Y vamos a seguir La estrategia Que Que seguimos antes Exactamente la misma Ir cambiando Continuamente De posición E intentar con ello Pues Eh... Abatir el mayor número De enemigos posible Ahí ha entrado uno Se ha dejado un arma ahí No tengo balas ¡Mierda! Vale Tenemos que cambiar De posición ¡Mierda! Vale En este arma No tenemos más munición No somos tu gente Hijo de puta Eh... No veo a nadie Parece que se ha escapado Yo diría Que hemos ganado No hay excusas Que valgan Registrad a este lugar Al milímetro Parece que se ha escapado Vale Uno menos El cóctel El cóctel Molotov Que acabo de coger No sé En dónde está ¡Mierda! Detrás de algo Parece que se ha escapado Gracias al hijo de puta Esto se pone interesante No hay excusas Que valgan Registrad a este lugar Al milímetro Parece que se ha escapado Ve a ver Si sigue allí ¡Ya te tengo! ¡El hijo de puta Está aquí! ¡Ya te tengo! Voy a grabarte Una bonita sonrisa En la cara Vale Ve uno allí Al fondo ¡Ah! ¡Ah! ¡Agáchate! ¡Cuidado! Tengo que recargar ¡Joder! ¡El tío! ¡Ah! ¡Ah! No sé desde dónde Me han disparado No sé desde dónde Me han disparado Ah Ahí Ahí enfrente Tenemos A uno ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Vas a matar a uno De los tuyos! Vale Vale Vale, vale Eh Ese comarte debe de haber Donde se habrá metido Ya tú logres encontrar No vamos a parar Hasta dar contigo Por aquí no veo nada Había uno arriba Que hay otro cuerpo Ha estado aquí Pero ya no Encontradlo antes Encontradlo antes de que se escape Aquí hay un cadáver Vale Tenemos que llegar a Alice Pero es que no sé En dónde está Alice Joder Joder No tengo balas Mierda Voy a por él Ahí hay otro Ahí hay otro Vale Vale Eh Nos queda poquito Ahí hay un botiquín No tenemos adrenalina No tenemos adrenalina Gracias Gracias No ha estado aquí Pero ya no No nos deja coger el botiquín El cóctel molotov Vale Vale Eh Habremos espantado A esto Aquí hay un muerto No vamos a parar Hasta dar contigo Hermano Vale Ahí está Alice Ya era hora Joder Ahí está Alice Venga Uff Por fin eh Conducir y explosivos Soltar explosivos Conduciendo pulsaje Siempre tengo que sacarte De marrones ¿No? ¿Estás entero? Sí ¿Cómo ha ido con Vaca? Hemos llegado a un acuerdo Él sigue muerto Y yo a Alice Volvamos donde Sam No puedo decirte lo contento Que se pondrá papá Esa mierda con los haitianos Le ha pasado factura Con ellos fuera de juego Las cosas se calmarán Y volverán a la normalidad Llevo meses Diciéndole que teníamos Que hacer algo así Pero papá Él Nace A veces creo que A veces creo que No, no lo sé Explícamelo Da igual si es una bala O la voluntad de Dios Todos tenemos que morir ¿No? Supongo Pero Elvis Nosotros no Rezo para que papá Viva más que nosotros dos Pero si no lo hace Todos los hijoputas Del Hollow Se volverán a mirarnos O a dispararnos Solo digo que debemos Prepararnos Para cuando llegue ese día Ahora mismo no tenemos Que preocuparnos por eso Así que tranquilo Con tus grandes planes ¿Vale? Está bien Bueno, creo que ya hemos salido De la zona de peligro Podemos por lo tanto Reducir un poquito La velocidad Ir con un poco más de calma Con más cautela ¿Vale? 200 metros Tan solo A la izquierda aquí Sí, hombre, sí Ahí Lo que Lincoln no entendió O quizá no quiso entender Es que para un hombre como Sammy Siempre iba a haber Más haitianos Si no había alguien Que fuera a por Sammy Siempre habría Otro causándole problemas Aquello nunca se iba a acabar Así fue como Lincoln Acabó trabajando Para Salmarcano Tenías razón Los haitianos estaban En la vieja mina de sal No volverán a molestarnos Fue un error enviarte allí Debería Ocuparme De mis propios asuntos Esto es lo mismo Que hacía Antes de irme Seguramente no lo sepas Pero todas las noches En la tele Después de las noticias Ponían los nombres De todos los chicos Que mataban en Vietnam Me sentaba en la cocina Para cenar Y leer la lista Preguntándome Si algún día Vería tu nombre Pero no lo viste No me ha pasado nada La suerte no dura eternamente Ante eso después Llega un día En que te vuelve la espalda Bien ¿Qué vamos a hacer con Marcano? Dadle el puñetero dinero De una forma u otra ¿La lotería bastará Para cubrirlo? ¿La lotería? No Pero Sal llamó hace un rato Quiere que vayas Al club de campo Dice que tiene un plan Para Saldar las deudas Los únicos negros allí Son camareros No les gustará Pero no dirán que no A Sal Marcano Si dice que puedes ir Es que puedes ir Bien Siempre he querido ver Ese sitio por dentro Haz lo que Sal te pida ¿Oyes? Por el bien de todos Si señor Bueno pues para allá Que nos vamos A ver a Sal Marcano Aunque Visto lo visto Y viendo Además que Valga la redundancia Que esta Acaba de grabar La partida Pues Lo que vamos a hacer es Poner punto y final aquí A esta entrega Que en el día de hoy Ha sido un tanto complicada La misión que teníamos Que llevar a cabo Daros las gracias Daros las gracias Por estar ahí Del otro lado de la pantalla Viendo los vídeos Que día tras día Traemos al canal Recordaros como siempre Que le deis like Si es que Os ha gustado el gameplay Pediros que os suscribáis Si todavía no lo habéis hecho Que recomendéis el canal A aquellos amigos Que sepáis que Le puede interesar Nuestro contenido Y por supuesto Desearos que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos En una próxima entrega Hasta entonces Chao 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 Gracias por ver el video.